Mamá siempre será mi primer hogar. Por eso, para el hogar más cálido y dulce, Pica tiene miles de productos hasta con el 30% de descuento. Refrigeradora Indurama 370 litros, más cocina Indurama Mérida a 36 cuotas de 39 dólares. Cocina Mave de 6 hornillas, más freidora de aire a 36 cuotas de 21,99. O con un iPhone 11 128 GB, más Smartwatch Indigo a 24 cuotas de 39,99. Compra ahora y paga desde agosto con tu club Pica. Pica, disfruta la vida. Pica, disfruta la vida.